Música Bueno, me encuentro con el doctor Jorge Grimberg, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y este jueves, ya en horas podemos decir nada más, se viene el encuentro joven, el punto de encuentro joven en Bahía Blanca, realmente un evento que va a ser muy masivo, así que bueno Jorge, quería que le cuente a la gente de qué se trata este gran encuentro que se hace en Bahía Blanca. Bueno, buen día, gracias por tratar de difundir lo que hace el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Este tema del encuentro joven surgió hace un año pasado y el anterior, realizamos este tipo de encuentro, donde se trata de que la cadena de ganados y carne brinde a jóvenes de que van el último año de secundario y toda la parte de los años de universidad para tratar de mostrarles los distintos aspectos que hacen a la cadena de mercado de carne. Asimismo, este tipo de encuentro tiene otros aditivos como historias de vida, como en el caso de Bahía se va a presentar la posibilidad de que escuchemos a Alejandro Montecchia, campeón olímpico, va a haber influencers, va a haber ciertas notas con productores, va a haber muestras de cortes distintos de carne, o sea, hay una serie de bloques cortos que creemos que es lo ideal para que la gente no se levante, se aburra quizás del mismo tema, y bueno, hay un listado de participación interesante, hay también nutricionistas, por lo tanto, los cortes de carne que quizás la gente los conoce con un nombre y hoy tienen otro, o cortes nuevos que se han ido incorporando a la oferta en las carnicerías. Esto es el día 27, como decías vos, a las 2 de la tarde comienza, y cuando termina hay una degustación de distintos tipos de cortes de carne que se van a ir preparando en distintas parrillas o elementos de cocción. Así que, bueno, están todos invitados, es libre, gratuito, y bueno, no sé si tenés alguna otra consulta. Sí, sí, varias. Primero, bueno, que me imagino que debe ser más que nada tratar de meter a los jóvenes de hoy a lo que es todo el mundo de la carne, ¿no? Desde la producción de un ternero hasta que llega un plato de bife a la mesa o el asado del domingo y que los chicos puedan ir de a poco, ir conociendo todo ese complejo mundo que existe detrás de una carne que se consume en un supermercado y en una carnicería. Sí, correcto. Lo que se trata es de dar las bondades de la carne por un lado y también lograr una conjunción entre los chicos o los jóvenes que quizás provengan de ciudades o de lugares agropecuarios donde lo agropecuario es fundamental, a jóvenes que están de la ciudad y haya esa conjunción entre unos y otros como para que se complemente quizás alguien que no piensa en alguna carrera o que piensen en un futuro trabajar en el sector agropecuario, que en realidad el sector agropecuario es muy amplio desde todo punto de vista, no solamente tiene que ser agrónomo, veterinario, puede haber participación hoy por hoy de la tecnología que está avanzando en todos los sectores y fundamentalmente en la ganadería. Y bueno, recién hablábamos fuera del micrófono, este jueves se espera una concurrencia muy masiva porque hay muchos escritos de la zona, muchos escritos de Valle Blanca y estamos hablando de que capaz que se pueden llegar a reunir mil jóvenes de toda la región. Bueno, sí, creemos que es fundamental, nosotros desde el instituto hemos abierto la participación a jóvenes de las localidades vecinas a Valle Blanca y esto ha sido interesante porque se han anotado varias escuelas, fundamentalmente escuelas rurales y escuelas de pueblos que quieren venir y participar. Así que estimamos que vamos a tener una concurrencia muy importante y estamos preparados para eso. Bueno, hay que decir que es en la FISA que los que vayan en auto van a tener la posibilidad de estacionar muy cómodamente porque el lugar así lo amerita y bueno, también me imagino muchos chicos van a aprovechar algunos colectivos que sabemos de línea que van para aquel lado y bueno, un evento que también va a tener un corolario final musical, tengo entendido. Sí, correcto. Por eso cuando termina va a haber degustación de todo tipo de cortes de carne y una banda que va a amenizar un poco el tema. Así que todo es libre, gratuito, así que esperamos brindarle a los jóvenes estas acciones que está encarando el Instituto para demostrar el valor de la carne. Bueno, la idea es que los chicos que ven esta nota, los padres que quieran anotar a sus hijos se anoten a través, me imagino, de la página web del Instituto de Promoción debe haber un formulario de inscripción. Sí, sí, en formulario de inscripción entrando a www.ipsba.com.ar Entran ahí y hay un link y se pueden inscribir tranquilamente. Esperemos que se inscriba la gente y no espere a último momento venir sin inscribirse. Sí, y después también una consulta que le quiero hacer como para orientar a la gente que ve la nota. O sea, alguien que ve esta nota y, no sé, tiene 40, 50, 60, 70 años y dice yo también tengo ganas de ir, me parece interesante. ¿Puede concurrir? Puede ir, puede ir, pueden concurrir porque hay que ver que mucha gente de más de 35 años son productores y hay bloques muy interesantes sobre producción. Así que está abierto todo, si bien está apuntado a los jóvenes, está abierto todo. Sí, que a alguna gente que le interese algunos temas como son los que se están proponiendo no hay ningún problema tampoco. ¿No va a sorprender ver algún padre con algún hijo también? No, no, no. Todavía la gente mayor tiene que tener oportunidad de participar. Bueno, Jorge, ojalá se haga todo bien. La verdad que es un gusto poder recibir al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina en nuestra ciudad de Bahía Blanco. Usted como presidente, como bahiense, me imagino que se debe sentir contento porque hace muchos años que el Instituto no desembarca en Bahía con semejante evento. Sí, desde ya yo me acuerdo que el último debe haber sido un seminario que se hizo en el Club Argentino. Así que realmente tocó Bahía por estas cosas de ciudad importante. Y bueno, yo creí también que era importante venir a Bahía Blanca para hacer una jornada con tan masiva participación. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el jueves. No, nos vemos, nos vemos, sí. Gracias por venir a difundir esto que está haciendo el Instituto.